Yo he estado en los líos grandes de Colombia para resolverlos. Humberto de la Calle parece estar predestinado para estar en el lugar y en el cargo correctos en momentos históricos. Fue el motor de la Constitución de 1991, magistrado de la Corte luego del Holocausto del Palacio de Justicia, el jefe negociador del gobierno que logró un acuerdo que puso fin a 52 años de las FARC como movimiento guerrillero y ahora es candidato a presidencial en un momento clave para Colombia. Esa vocación de buscar la paz se manifestó quizás por primera vez a los siete años, cuando conoció el mar luego de emprender un viaje en ferrocarril desde la Dorada Caldas hasta Santa Marta. Cuando le estaban en equipaje, su hermano mayor, Mario, que es cinco años mayor que él, le dijo «Hermanito, métase la plata entre las medias porque por aquí hay mucha violencia». Aunque nació en Manzanares Caldas en 1946, siendo muy niño, su familia tuvo que desplazarse por la violencia y terminó viviendo en Pereira y luego en Manizales. Desde muy pequeño se aficionó a los libros, seguramente porque su madre, que era educadora, religiosamente los hacía rezar el rosario y a continuación tener una sesión de lectura, ella les leía a sus hijos pequeños todos los días diferentes novelas, diferentes cuentos y luego además recibió el llamado de la poesía cuando se convirtió en nadaísta. Por ello, de la calle devora libros no solamente en su Kindle, sino además en la aplicación que tiene en su iPhone y también, por supuesto, en libros físicos. No solo lee de literatura o de política, sino que le encantan los temas de medicina, de psicología y de psiquiatría. De hecho, algunos de sus colaboradores cercanos dicen que es un médico frustrado. Alcanzó a estudiar medicina, pero en realidad se graduó de abogado en la Universidad de Caldas, una universidad pública. Además, en la universidad conoció a su esposa, Rosalba Restrepo, quien estudiaba Economía. Pronto se casaron y se trasladaron a Salamina Caldas, en donde de la calle fue nombrado juez municipal. Sus allegados consideran que su principal virtud es la ecuanimidad. Incluso en los peores momentos, en los más tensos del Acuerdo de Paz, conservaba siempre la cabeza fría. Sin embargo, él considera que su defecto es la impaciencia y también algo de timidez. Al indagarle por la muerte, dice que ya no le tiene tanto miedo porque sus hijos ya están grandes y además siente que ya ha cumplido un periplo vital. Lo que no quisiera es una muerte que implique una larga agonía. Le pregunté entonces cuál le gustaría que fuera su epitafio. Y luego de pensar durante algunos segundos, me respondió que su epitafio sería Se hizo lo que se pudo. El año pasado, J. Mario Orbeláez, un poeta nadaísta, recordó en una columna que un profeta de ese movimiento, alguna vez, hace más de 50 años, pronosticó que cuando el Papa fuera latinoamericano, un nadaísta sería presidente. Eso solamente lo sabremos en las próximas horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!